Talento Y nos vamos para el norte con esta canción Ayer en la cruz me diste tú la prueba de tu amor No te importó como era yo, fue por amor que me salvaste tú Ayer en la cruz me diste tú la prueba de tu amor No te importó como era yo, fue por amor que me salvaste tú Cómo olvidar mi voz, cómo no cantarte señor Cómo no adorarte mi rey Cómo no alabarte señor Cómo no adorarte mi rey Cómo no mi Dios Cuando estaba solo, cuando estaba triste no tenía nadie más Era tu presencia quien me consolaba y me daba de tu amor Cuando estaba solo, cuando estaba triste no tenía nadie más Era tu presencia quien me consolaba y me daba de tu amor Llevando el mensaje cantado A todo el norte de nuestro querido Perú El ministerio de alabanza Talento divino Eso Eso Yúúúúúu Gracias por ver el video. Allí en la cruz me diste tú la prueba de tu amor, no te importó como era yo, fue por amor que me salvaste tú. Allí en la cruz me diste tú la prueba de tu amor, no te importó como era yo, fue por amor que me salvaste tú. Fue solo por amor, como no cantarte señor, como no adorarte mi rey. Como no cantarte señor, como no adorarte mi rey. Te amo. Cuando estaba solo, cuando estaba triste, no tenía nadie más. Era tu presencia quien me consolaba y me daba de tu amor. Cuando estaba solo, cuando estaba triste, no tenía nadie más. Era tu presencia quien me consolaba y me daba de tu amor. Solo tú estabas ahí mi Dios. Por eso te quiero, por eso te amo, con todo mi corazón. No quiero alejarme, no quiero dejarte, te amo cada día más. Te amo y te amaré por siempre mi Dios, mi amado Jesús. Como olvidar que tú diste tu vida en la cruz, solo por amarme. Seguro. Cosm richness. I want to hold to yourrea. Puede tu vida en la cruz, solo por amarme. Mi amor y me dice. emmentnet. Figlia. Escuma. Pare. Si. fru If. Si. 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 Primero.